Josué Quintana Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimientos No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimientos No importa aquí o más allá, que para mí todo es lo mismo Y con esta hermosa canción Recordamos Al gran picaplos de los Andes Víctor Alberto Quini En el camino del romance, soy un viajero sin destino En el camino del romance, soy un viajero sin destino Una palabra amorosa, y unas caricias ahí me quedo Aunque después no me pagué, esa es mi suerte conocida Una palabra amorosa, y unas caricias ahí me quedo Aunque después no me pagué, esa es mi suerte conocida Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones Aún de muerto caminando, recortaré mis pasiones Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones Aún de muerto caminando, recortaré mis pasiones Con mucho cariño Para la señora Isabela Costa Elisa Trujillo Y Elizabeth Alba Siempre en la hermosa tierra De Tomaichichua, Juan Luco Mi gente linda de Ampo Dingo María La Unión Dos de Mayo Y toda la selva central Esa voltecita Douglas Vitrón Cristian Carrasco Cristian Carrasco Gerson Pacheco Y Josué Quintana Con el cariño de siempre J.F. Producciones Si o no Jorge Chávez Y Fabio La Roca Francesca C.C. C.A. C.A. D.A. C.A. C.A. Gracias por ver el video.